El 2014 está siendo duro en cuanto a violencia machista, 48 asesinatos frente a los 54 del 2013. En Galicia son seis las muertes por esta causa frente a las tres del año pasado. Según un informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, varias víctimas que denunciaron a su agresor este año fueron valoradas por la policía como casos de bajo riesgo, antes de perder la vida a manos de sus agresores. El Sindicato Unificado de Policia puntualiza la valoración del riesgo, la hace un policía, pero mediante un programa informático. Las preguntas las genera el sistema informático, que se vuelcan los datos sobre el caso concreto. El contenido de las preguntas está muy enfocado al contexto de la violencia física y por boca de las propias víctimas, la física quizás no sea la peor. Con las respuestas de la denunciante, el programa determina el riesgo que corre. El policía puede hacer alguna anotación o manifestar su disconformidad con el resultado. Cuando se explica un poco cuál es el sistema de valoración de su caso, pues a veces la cara de las víctimas es un poema. Porque este documento será uno de los que determina las medidas cautelares que adoptará el juez. Desde el Sindicato Policial alertan a las autoridades de la necesidad de mejorar estos protocolos y actuar de manera global contra la violencia machista. En lo que respecta a las víctimas son tajantes. El mensaje de denuncia, denuncia está bien, pero yo iría un poquito antes y esa víctima tiene que informarse, tiene que ir a sus centros de información a la mujer, a los servicios sociales. A lo mejor cuando llegue el momento de la denuncia, cuando ya hemos pasado a unos niveles que a lo mejor no se podrían haber evitado. Porque además de su propia seguridad, se trata de la de sus familias. En lo que va de año, 35 menores se han quedado huérfanos en España a causa de la violencia de género.